Manu, ¿un balance de lo que fue este partido ante Central? Creo que estuvimos bien, estuvimos bien ordenaditos en todas las líneas, creo que muy parecido a lo que veníamos haciendo en la última fecha. Por ahí nos faltó concretar un par de jugadas que tuvimos, pero creo que no nos generaron muchas situaciones de gol, no me recuerdo algún que otro tiro de lejos, pero después creo que estuvimos bien ordenados, por ahí mejorar en el último pase, pero creo que en línea general es bien. ¿Es la primera vez que en el partido se anima a poner algún equipo? Claro, lo más parecido que se hacía que faltan los mismos compañeros. ¿Cómo se sintieron en este partido? Bien, más allá de a quién le toque jugar, hace mucho que venimos estando en el mismo plantel, entonces nos conocemos, enseguida tenemos jugadores que hablan adentro de la cancha como el lema, como los defensores, todos nos comunicamos, tenemos buena conexión, entonces en ese sentido nos entendemos y tratamos de estar ordenados. Manu, ¿y en cuanto a lo personal cómo te sentiste? Ya que el pasado sábado no jugaste y hoy hiciste los 35 minutos, 45 minutos completos. No, bien, físicamente bien, estaba medio pesado, pero en ese sentido bien, y bueno, obviamente, tratando de prepararse para lo que viene, que es el torneo, apuntar a eso, a mi partido con River, y bueno, tranquilo, despacito, ir trabajando. ¿Cómo analizás justamente lo que es, a ver, esta preparación que para ustedes está siendo más extensa de lo normal, por todo lo que se sabe de esta desorganización que tiene el fútbol, vos en lo particular, ¿cómo lo estás viviendo? Y es una incertidumbre muy grande, no sabés cuándo vas a arrancar, no sabés cuándo, uno se tiene que ir preparando para el partido, y al no saber, se va complicando, pero bueno, tratando de estar tranquilo, de no volverse loco, y tratar de ir mejorando práctica a práctica. 2.45 minutos, nosotros pudimos ver de los 90, solamente 15, o no, 30. ¿Qué entraron a los 15 de segundo? A los 15 de segundo. A vos lo cambió. ¿Por qué? No, yo no me fijé, pero bien, bien, se siguió sumando fútbol, el primer tiempo terminó 0 a 0, el segundo 1 a 0, ahí sobre la hora, gol de Guardagaray, pero más allá del resultado, que nunca hablamos, no amistoso, se pudo sumar 45 minutos de fútbol más para 22 jugadores. ¿Qué es lo que tenés que destacar, justamente, en el global de este partido, o el sistema, o el sistema, o la idea, lo que te mostraron los chicos, alguna individualidad? No, en general, buscamos más, ser intenso el mayor tiempo posible, sabiendo que se jugaban nada más que 45 minutos, por ahí buscamos presionar un poco más que en los partidos anteriores, ya están mejor físicamente, y esta semana trabajamos pensando en la parte futbolística, que son los partidos, seguramente, el entrenamiento de mañana, el de jueves, y el del viernes, no será tan intenso para llegar bien al sábado otra vez. ¿Dice algo la formación del primer tiempo, más allá de las bajas que tenés por lesión, y por lo que Lucas no pudo llegar al partido? No, 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 no dice nada. Juan Pablo, el hecho de que estos jugadores estén afuera, es por precaución, porque todavía falta, no querés sorpresa? No, lesiones no hay, por ahí por precaución, Rolo estuvo dos o tres días con el gemelo, Leo está con la espalda, Lucas tuvo que ir a Mendoza, y volvió recién en avión, entonces para preservarlo de todos los viajes que tuvo que hacer, preferimos que no haga fútbol, pero Nahuel también tenía una pequeña molestia, y antes que arriesgarlo, haciendo fútbol hoy, 45 minutos, por ahí preferimos ver cómo llegan para el sábado, y que hagan 70 minutos el sábado. Y qué bueno es que en este proceso, todos partidos con equipos de primer, más allá de que uno por ahí te puede preguntar, a ver quién es titular, quién es suplente, tener esta medida para ustedes, es una conclusión muy positiva. Sí, es lo que nos vamos a encontrar en el año, por ahí, según lo que pase con el torneo, ahora, si cuando empiece, capaz que nos enfrentamos con rivales de menor categoría, pero, pero era la idea de un principio, tratar de jugar con todos rivales de nuestra categoría, porque la realidad de lo que va a pasar en el año, si bien es distinto un amistoso que un partido oficial, es lo más cercano que hay. Sacando los amistosos y los entrenamientos, ¿cómo se pasa este? este momento, este tiempo de la abstinencia por el fútbol, digo, que además sigue en la incertidumbre. Y laburando, viendo en qué tratar de sumarle, ya que no se juega, al equipo, trabajando, lamentablemente, la incertidumbre, y estar esperando, sentado, no nos va a llevar a nada, así que hay que trabajar, tratar de sumar lo mayor posible, aprovechar el tiempo que no se está jugando, porque hoy estaríamos hablando ya de jugar el fin de semana, para seguir puntualizando cosas y corrigiendo cosas y remarcando cosas que nos lleven a llegar mejor a la primera fecha. ¿Cómo está el pico secas? Bien, bien, está trabajando normal, esta semana la va a ser normal, y ya el sábado seguramente va a tener minutos de fútbol. ¿Y los otros muchachos que explicaste recién, algunos con golpes, pueden estar para el fin de semana, o alguno todavía, o crees que no? Calculo que sí, por eso hoy los preservamos, para que estén el sábado, con más tiempo de fútbol, después la semana va cambiando, y vamos a ver si mejoran o no, pero lesiones concretas no hay ninguna, solo molestias típicas de pretemporada, y como nos da tiempo para preservarlos, los preservamos. Se va terminando el receso, de más allá que falta todavía, pero digo, ¿se empiezan a acercar algunas cuestiones en tema refuerzo, o salida de jugadores, cómo está ese panorama? No, nada, igual, igual que hace dos o tres semanas, que nos vienen preguntando, igual, no hay nada oficial, absolutamente nada. Juanpi, ¿trabajás tranquilo, por ahí cuando te vas a descansar, por ahí, pasas por tu cabeza, y si vos no es el fútbol argentino, si viene el fútbol con un dinero importante, se me puede ir uno, o trata de no pensar en eso? No, hasta yo, como dije siempre, de un principio, todos los rumores, no los creo, hasta que no sean oficiales, entonces, como son todos rumores, yo no me empiezo a preocupar, por cosas que pueden pasar, sí, obviamente, como dije en su momento, veo, fútbol y veo, de los rumores, veo puestos, veo jugadores, para tener rápido, por si pasa realmente algo así. O sea, que si pasa lo de rolo, ya tenés defensor bico. No, no tengo. ¿Y estás diciendo que sí? Veo. Bueno, por eso, pero no tenés, 50 anotados tengo. Ah, bueno, pero tenés una edita. Una edita chiquita. No, uno ve, escucha lo de rolo, escucha lo de gamba, que son los dos que más se nombraron, y se pone a mirar, pero nada concreto, ni nada. Es manera...